¡Qué actividad! Bueno, contanos un poquito, Román, ¿cuál es la actividad que se está llevando a cabo en este momento? Bueno, se está llevando a cabo Feoclore. La verdad que queremos inventarle algo nuevo al barrio, que se puedan unir más chicos. Así que bueno, queremos invitarlos a todo el barrio que se puedan unir. Bueno, esto es interesante porque realmente no se sabía que, o por lo menos yo no estaba enterada, de que aquí en el club de barrio Retiro se estaban realizando este tipo de actividades. Decime días y horarios. Los días jueves de 6 y media a 7 y media, los pequeños. Y los mayores de 7 y media a 8 y media, los martes. Los martes, perfecto. Román, contanos que pertenecés a alguna agrupación, lo hacés solo. Pertenecemos al Alancay, yo soy profe del Alancay. Pero bueno, esto es un trabajo aparte, pero trabajamos medio en convenio porque hay nenes que también van allá. Así que bueno. Siempre decimos que el Alancay da clases en Casa de la Cultura, que a veces queda un poquito retirado para los chicos de esta zona, de la ciudad. Así que es una buena oportunidad. Sí, 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 obvio. Así que bueno, lo esperamos a todos, el jueves a las 6 y media. Perfecto. Jueves, 18.30 horas. ¿A partir de qué edad pueden venir? De los 5 años. De los 5 años hacia los 11. Ok. ¿Hay alguna forma de contactarse con vos, además de venir aquí los jueves a las 18.30? Sí, mi número. 2474-66-6127. Perfecto. Román, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!